¡Let's go! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Chronic Style presentándoos vuestro Broski Mike, nuevo vídeo, nuevo Early Review y en el vídeo de hoy familia también os voy a mostrar un par de zapas bueno, un par de zapas, tres zapas más antes del Early Review que me ha mandado la gente de Soulbox familia y bueno ya sabéis que me gusta grabar el unboxing y que veáis mi reacción pero tenía ganas de publicar algo rápidamente en Instagram así que ya lo he abierto, ya lo he visto pero os voy a comentar qué es lo que me han mandado por aquí el primer par, un par que me comentaron que me mandarían y finalmente aquí lo tenemos ya tenéis el review aquí en el canal familia no de este color wey, creo que el triple black y uno de los colores OG y justamente me han mandado este color que me parece precioso la Siremax Dien, un color precioso para este verano un color crema, ya las he estado usando familia y estaréis viendo qué tal quedan y he de deciros que hay mucha diferencia en cuanto a comodidad vosotros que sabéis que normalmente yo soy más de utilizar zapatillas retro, Jordan y tal son cómodas pero luego lo comparas con algo como esto y es una pasada es como ir en una nube y me parece que es un gran acierto este nuevo modelo Air Max que sacaron para el Air Max Day de este año familia, ya me dejaréis en los comentarios si conseguisteis, si comprasteis algún par lo cierto es que es súper fácil de conseguir un par de este modelo la Air Max Dien y van sacando nuevos colorways el siguiente par que tengo por aquí como os he comentado tenemos dos pares de la última colaboración entre Solbox y la marca Diadora llamada Legends on the Grass resulta que tengo dos pares porque uno de ellos es un par Friends and Family ¿qué significa eso? pues que hay muy pocos pares aparte de esta colaboración que la he visto y está muy bien cuando dos grandes marcas suelen hacer una colaboración importante pues aparte también hacen una edición muchísimo más limitada para, cómo no, amigos y familia Friends and Family bueno, empezamos por el General Release que es un modelo llamado Reborn Ace Legends on the Grass vamos a ir abriendo como podéis ver la cajita nos viene así en blanco con tonos en verde digamos que aguacate y podemos leer la palabra Solbox Diadora debajo pone Legends on the Grass vamos a ir abriendo podéis ver también que el papel fijaos, qué curioso el Grass ahí, el césped Pam, familia, aquí la tenéis el General Release sería este y el modelo es Reborn Ace ya que la Friends and Family es otro modelo y deciros que en ambos modelos han cuidado muchísimo los detalles y la calidad recordaros que la marca Diadora se hace en Italia y deciros que está muy bien cuidada tenemos piel en la zona del talón colores en crema ese toque verde también cremoso también tenemos así un corduroy en la zona del toe y también por los laterales de la zapatilla podemos leer la palabra Diadora en la zona de la lengüeta y también deciros que aparte de esa piel que os he comentado de la zona del talón también tenemos suede y un suede que, ole, está precioso este suede por ahí os lo mostraré tenemos una lengüeta donde podemos leer la palabra Solbox la podemos leer en el pie izquierdo y en el pie derecho pues podemos leer la palabra Diadora muy bonito este par pero he de admitir que la versión Friends and Family me sorprendió todavía muchísimo más pensaba al principio porque yo estoy que no paro y abrí la caja hice la foto subí para Instagram y os comenté también si me seguís ya lo habréis visto la versión General Release pues llevaba un orden de colores y la versión Friends and Family tenía un orden de colores diferente pero aparte de eso es otro modelo este es un modelo Diadora N9002 vamos a pasar a abrir ya la caja y también nos viene con el mismo interior también el papel es que ya saqué la zapatilla el papel también con el césped ¡Pam! familia aquí la tenéis pues deciros que en mi opinión este modelo le saca mil vueltas a la versión Rebound Ace me gusta mucho más la N9002 de Diadora sobre todo la diferencia la encontramos en la zona de la suela podéis ver que tenemos mucha más tracción se puede ver muchos más taquitos y hay mucha más espuma en la zona pues esto de la suela en cuanto a los colores como os he comentado los han invertido esta vez y también me parece una combinación excelente o bueno ya vemos que la combinación es buena en la General Release pero aquí he de deciros que me gusta mucho me gusta mucho y estoy contento que tengo una zapa que estoy seguro no voy a ver prácticamente en ningún lugar aquí os enseño ahora familia para que lo veáis mejor la diferencia entre las suelas y también el orden de colores por cierto la tienda Solbox está haciendo un sorteo de tres de estos modelos Friends and Family podéis echarle el vistazo en su Instagram y creo que termina este 21 de Julio así que si aún estás a tiempo pues no dudes en apuntarte al sorteo y familia vayamos ya al caso aquí os traigo un par que sale este 24 de Julio así que estamos haciendo un Early Review el par importante del vídeo de hoy hoy os traigo las New Balance M1906 bueno que se trata de una 1906 pero ya veréis que se trata de una versión bastante curiosa como podéis ver caja de General Release en gris con el New Balance vamos abriendo ya como no papelito pam familia las New Balance M1906 ad podéis ir viendo fijaos bien fijaos bien que no es una 1906 normal y corriente parece que ha salido algo chunga de la fábrica pues familia resulta que la zapatilla es así y es que el tema de este modelo es que le han dado ese toque de construido ¿os suena de algo eso? si si a mi también me ha recordado a cierta colaboración del 2017 que hizo que el movimiento sneaker explotara y lo cierto es que se habla que Nike y Jordan cada día pierden más en ventas y marcas como New Balance y Asics ganan mucha más popularidad no vamos a negar que la zapatilla estilo runner es muy popular actualmente y esto va a hacer que estas marcas experimenten cada vez mucho más aquí prueba de ello familia fijaos en los detalles en realidad es una zapatilla runner tenemos pues eso un upper de malla con sus toques de plástico y de piel sintética que podríamos ver en cualquier 1906 pero esta vez tiene este toque como que ha salido pues pachucha de la fábrica en la zona del upper encontraremos toques en piel sintética en color plateado que en ciertos puntos se ve que tiene un bordado pues bien seguido como por ejemplo estoy viendo ahora mismo en la zona de la puntera pero hay cosas bastante desiguales que están hechos expresamente como por ejemplo hay ciertas zonas que sobran y que por ejemplo ya no encontramos bordado como lo estaréis viendo por ahí os lo estaré poniendo al detalle también las tiras que solemos ver en la N de New Balance que podríamos ver en una versión 906 de New Balance normal y corriente pues parece que se hubiesen pasado de largo como podéis ver aquí y en la zona interior también encontramos eso también encontraremos en algunas zonas pues costuras que pareciera que se hubiese hecho de una manera pues a mano también un detalle bastante curioso es que si nos fijamos en la lengüeta que también nos viene en malla blanca pues su etiqueta está torcida y fijaos el centro que se supone que debería estar centrada este último agujero o soporte de los laces pues está en un lateral por suerte en cuanto a la zona de plástico del talón pues no le han dado ningún cambio ni le han querido dar un efecto pues yo que sé derretido o algo así recordad que estos plásticos del talón ayudan muchísimo a la sujeción así que está bien me parece que está bien que no hayan hecho ningún cambio por aquí y pasando a la suela familia pues nos encontramos con una suela normal y corriente de 1906 no le han dado tampoco ningún efecto digamos que deconstruido por suerte pero eso sí encontramos que la suela viene con un blanco así vintage y además con ciertos ciertas motas como a café como si se hubiese pasado de color en ciertos puntos de la zapatilla y no sé si esto me acaba de convencer al 100% pero bueno ya me dejaréis en los comentarios que opináis de estos detalles a ver en principio la idea de arriba del upper la puedo dejar pasar vamos a ver qué tal reacciona el público quiero saber vuestra opinión de este nuevo modelo en cuanto a la suela es posible que sí que no me acabéis de convencer estos tonos así estas motas pero bueno para gustos colores tampoco es algo que se note mucho en la zapatilla y pues por la zona de la base también sigue todo en orden nos vendrán estos lices así en tono blanco crema y si sois seguidores de New Balance pues ya sabéis el estilo de laces que podemos encontrar en estos en estos pares aquí tenemos la plantilla que nos viene en un tono gris oscuro con el New Balance 1906 en la zona del talón pues la plantilla bastante finita pero al menos con forma esponja y como podéis ver en color gris por el otro lado si pasamos al tema del tallaje si ya habéis visto algún review de los míos sobre New Balance pues hasta la fecha me he dado cuenta que si escojo la talla 9 me va algo grande así que normalmente escojo la 8,5 US lo mismo he hecho en esta ocasión y he de deciros que me va perfecta me va de lujo y en cuanto a precio familia precio retail serán unos 190 euros fecha de salida 24 de julio ya me dejaréis en los comentarios que opináis de la nueva idea de New Balance recordad que tenéis muchos más vídeos como este Snickers Reviews Early Snickers Reviews Cómo atar tus zapas con estilo Legit Check todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción estamos súper activos por Instagram y Tik Tok no olvidéis unirte al canal de difusión de Instagram que acabo de abrir llamado Daoujiz por ahí es el primer lugar donde os aviso que acabo de subir nuevo vídeo a YouTube aquí debajo en la descripción te estaré dejando mi cook group de confianza de Cesty Chefs y también links de compra donde puedes conseguir ofertas en la página web de Nike o los sneaker box que ves en mis vídeos a continuación era un feed de estas bellezas nos vemos en el próximo vídeo family peace chau ¡Suscríbete al canal! Si eres nuevo en el canal te puedes suscribir por aquí. Tampoco te puedes perder este otro vídeo de aquí.